Y a propósito, hoy se realizó la primera eucaristía luego de 25 días de toma de la catedral. Los fieles se mostraron conmovidos y agradecidos con la labor de la arquidiócesis. Nuestra periodista Catherine Estasio tiene todos los detalles. Adelante Catherine. Buenas tardes, pues a esta hora acaba de terminar la primera misa que se realiza la catedral luego de haber estado por 25 días cerrada, al haber sido tomada por transportadores de la Comepal quienes realizaban varias peticiones a la alcaldía. Anoche todo terminó y ellos desalojaron de manera voluntaria. Hoy los fieles, muy contentos por cierto, regresaron a la catedral. Yo me encuentro con el padre William Correa. Padre, buenas tardes. ¿Y cuál es el sentimiento de los fieles y por supuesto de usted al poder celebrar nuevamente una eucaristía aquí? Muchas gracias, estamos muy contentos. Toda la feligresía, los sacerdotes, yo como párroco de poder volver a abrir el templo para los servicios que tenemos religiosos. Hemos celebrado esta eucaristía de reparación porque cuando un templo es profanado y respetado en sus valores sagrados pues hay que hacer un rito de pedir perdón, de súplica, es lo que hemos hecho con esta eucaristía de las 12 y seguiremos en nuestros horarios normales a las 5 de la tarde hoy y 6 de la tarde estará el culto eucarístico. Muchísimas gracias padre. Y el padre también aseguró pues que no hubo daños ni ningún tipo de inconveniente dentro de la catedral luego de que los transportadores salieron voluntariamente de aquí. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad, Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos.